La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, hizo entrega a los trabajadores de la Plaza de Mercado en Plonuevo un kit de alimentos, esto a raíz de los acuerdos llegados la semana anterior, luego que los trabajadores de la Galería protestaran por la poca atención brindada por el gobierno distrital. Estamos dando cumplimiento a un acuerdo firmado el día viernes pasado, en reunión con las vendedoras y vendedores de la Plaza de Mercado, el cual se llevó a cabo en cabeza del señor alcalde y diferentes secretarios de despacho, entre esos la Secretaría de Convivencia. El acuerdo era que entregáramos 300 mercados, siempre y cuando no se hubiese hecho entrega hace poco de dichos mercados. Las líderes enviaron un listado de 333 personas y se hizo el correspondiente cruce de las bases de datos y efectivamente de esas ya se habían entregado alrededor de 80 y algo de mercados en el fin de semana inmediatamente anterior, por lo cual hoy se está haciendo entrega de 244 mercados para estas familias. La Administración Distrital continuará trabajando para llegar a todos los bonaverenses con esta entrega de alimentos y así contribuir con la difícil situación que se está viviendo por la pandemia generada por el COVID-19.